Bien, en esta oportunidad vamos a resolver el programa 18 de la unidad 5 En el cual dice para el proceso de oxidación de hierro 25 grados Y nos dan la reacción, ¿sí? En el cual el hierro reacciona con oxígeno para dar el óxido de hierro con esta oxidación 3 Óxido férrico Nos piden una serie de puntos El punto A nos pide que calculemos el cambio de entalpía del sistema A partir de las entalpías de formación de reactivos y productos Y nos pregunta si la reacción es exotérmica o endotérmica Y para ello nos conviene mirar un poco la reacción química Que nos piden que analicemos, ¿sí? La cual, si notan, estamos partiendo de hierro sólido Que es la fase estable de hierro a 25 grados y presión ambiente Y oxígeno molecular en estado gaseoso Sea a 25 grados y presión ambiente La forma en la cual se encuentra el oxígeno Para dar un mol de el óxido de hierro ¿Sí? En cuestión Por lo que, en realidad, esta reacción es justamente La reacción de formación del óxido férrico ¿Está bien? Por lo tanto, directamente Un dato de tabla ¿Sí? El delta H de esta reacción se corresponde con el delta H de formación del óxido férrico Recuerden que los delta H de formación de las especies puras y estables en condiciones ambiente Vale cero ¿Sí? Bien Así que, este punto sencillo Una cuestión más Valor negativo Reacción exotérmica ¿De acuerdo? Por convención egoísta En el punto B nos piden que calculemos el cambio de entropía del sistema A partir de las entropías absolutas de los reactivos y productos Y que analicemos el signo de delta S del sistema Nuevamente, tomando valores de tabla Y considerando los coeficientes estequiométricos De la reacción, podemos calcular el delta S del sistema Que de vuelta se corresponde con el delta S de formación ¿No? Ya que esta es la reacción de formación de este óxido Como la entropía absoluta del producto Menos dos veces la entropía del hierro Y tres medios de la entropía del oxígeno a dos gaseos ¿De acuerdo? Estos son datos que tenemos Hay que hacer las cuentas Pero, digo, o sea, es simplemente reemplazar con los datos de tablas Acá Nos da un delta S de formación negativo Lo cual es consistente porque Si recuerdan Cómo se ordenan las entropías En general las entropías de los gases Son mucho mayores que las entropías de los líquidos Y mayores que las entropías de los sólidos Eso es válido para una especie química Está bien Pero podemos tomarlo como una generalidad Entonces al ser negativo Esto es consistente con el hecho De que se esté consumiendo Un reactivo en fase gaseosa Y que todos los productos sean en fase sólida Nos piden que calculemos la variación de entropía del medio Para hacer esto es necesario considerar un camino reversible En el cual el cambio de entropía del medio sea igual a menos el cambio de entropía del sistema Esto viene de una expresión anterior Que es que para un proceso reversible El cambio de entropía del universo es igual a cero Que es igual al cambio de entropía del medio Más el delta S del sistema Entonces pasando el delta S del sistema para el otro lado Obtenemos esta expresión El delta S del sistema lo podemos obtener para este proceso reversible Como el delta H del sistema sobre T Por lo tanto Como el delta H ya lo calculamos Y la temperatura es 298 Podemos calcular el delta S del medio Haciendo esta cuenta Lo que nos da 2,766 kJ sobre Kelvin mol Y ahora nos pide que calculemos el delta S del universo A partir de este valor O sea del valor de entropía del medio Y el que ya calculamos del sistema Y que decidamos si Viendo este valor El delta S del universo Podemos considerar que la oxidación de hierro es espontánea En presencia de oxígeno en condiciones espontáneas Como decíamos El delta S del universo Lo podemos escribir como Delta S del sistema Más delta S del medio Esta era la expresión De la cual se deducía esto Suponiendo un proceso reversible Y por lo tanto el delta S del universo igual a cero Entonces ahora Cuando quiero calcular el delta S del universo De este proceso Lo que tengo que hacer es sumar ambos delta S Tanto el del sistema como el del medio Que son dos números que obtuvimos Este en el punto B Y este en el punto C Que es este que está acá La suma da 2,49 kJ Sobre Kmol Que este valor sea positivo Justamente se corresponde con Un proceso espontáneo En base del segundo principio de la termodinámica Que establece que la entropía del universo Para un proceso espontáneo Es mayor que cero ¡Gracias! Gracias.